Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes Magali. Vamos a hacer una pequeña entrevista y participamos en el grupo de Visibilizadas que se trata de mostrar a las mujeres más destacadas en STEAM. Muchas gracias por la oportunidad. La primera pregunta sería ¿Dónde realizó sus estudios universitarios? Bueno, muy buenas tardes con todos. Los estudios universitarios los llevé a cabo en la Universidad de Escuela Politécnica del Ejército, ESPE. Estudié en la carrera de Ingeniería Comercial, Administración de Empresas. ¿Qué motivó a escoger tu carrera? Básicamente me ha gustado mucho el tema de administración de empresas, emprendimientos, negocios y lógicamente rodearme o ver en mi familia que tenían dichas empresas o negocios que algún día espero todavía culminar mi sueño trabajando hacia ello con muchas ganas y esfuerzo. ¿En qué consiste tu carrera? Mi carrera básicamente es bastante amplia en realidad. Al ser administración de empresas, tú te puedes perfilar en el área de recursos humanos, finanzas, contabilidad, auditoría, marketing. Realmente es una carrera muy versátil, es por ello que siempre es necesario tener una especialización a futuro una vez concluida cualquier carrera, creo yo. Es por ello que mi área o mi área en la que yo me he especializado es en el área de contabilidad y finanzas. ¿Le costó mucho conseguir trabajo? La verdad no. Fue creo una muy buena estrategia cuando yo estuve realizando mis estudios universitarios alrededor del sexto nivel, es decir, eran ocho niveles a las puertas, es muy importante tener ciertos sacrificios que luego obviamente te permiten grandes resultados. En sexto nivel yo me permití, aparte de estudiar, realizar trabajos de pasantías, ayudante, porque lógicamente tienes que empezar desde el primer escalón, que es aprendiendo la vida profesional. Entonces, entre el sexto hasta octavo nivel, cuando ya obtuve mi título de ingeniera comercial, yo ya tenía cierta experiencia, lo que te permite obviamente ir escalando en posiciones con un trabajo arduo, fuerte y lógicamente siempre entregando lo mejor de ti, siendo muy responsable tanto en tus estudios, no descuidando tus estudios y obviamente el tema profesional, que es cumplimiento de tus tareas que te hacen. ¿Dónde trabajas actualmente? Actualmente trabajo en Sentinel. Esta empresa se encarga de la administración de los seguros dentales. Es una empresa que pertenece al Grupo Futuro. Estas empresas del Grupo Futuro están siendo lideradas actualmente por Roque Sevilla. Ok. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Actualmente me encargo de realizar toda la revisión de las facturas que ingresan a la empresa para los registros contables. Así también me encargo de toda la administración y flujo del dinero de la empresa, entendiéndose a un esquema de tesorería, inversiones. Esto significa buscar en la palanca de mecanismos financieros. Y por otra parte, cuando tienes excesos, realizar colocaciones de dinero para que tú tengas un respaldo. Básicamente es la administración del dinero. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? ¿El ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? Realmente el ser mujer, creo yo que muchas veces tú tienes que mantener un equilibrio entre lo que es ser madre, ser amiga, ser esposa si estuvieras casada. De igual manera si estás estudiando tus estudios y tu trabajo. Yo considero que la mujer tiene un esfuerzo adicional, pero eso no nos disminuye ante una entrega de un trabajo con excelentes resultados. Considero también que como mujer nos exigen más o nos exigimos mucho más porque el hombre también es bastante capaz y práctico. La mujer suele ser un poco más detallista, minuciosa en sus cosas, pero siempre entregando todos los trabajos con esa entrega y ese corazón para obtener obviamente los resultados deseados en la empresa. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Alguna vez sí, en un trabajo anterior que tuve. Básicamente es por su cultura organizacional en donde la mayor parte de gerentes, de hecho todos los gerentes son hombres. Eso significa que llegar a un puesto gerencial en esa compañía era muy, muy poco probable. Realmente hasta cuando yo salí de esa empresa, ninguna mujer llegó a ocupar un cargo, un cargo gerencial en esos esquemas o esos estereotipos que solían existir en cuanto al machismo. Se ve que por culturas antiguas organizacionales aún se mantiene. ¿Crees que los hombres y mujeres están en igual condición para ejercer tu trabajo? Por supuesto que sí, considero que tanto el género masculino y femenino tenemos las mismas capacidades de aprendizaje. Siempre todo va a estar dado por el trabajo, la pulcritud, el conocimiento, la experiencia y la entrega en la que tú pongas para tener una excelente aptitud y actitud en el trabajo y que te permita conseguir tus objetivos. Tanto los hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones para poder ejercer un trabajo. Ok, si pudieras volver a escoger tu profesión, ¿escogerías estudiar la misma u otra? Realmente me quedaría con mi misma profesión. Me gustaría, bueno, anteriormente en la universidad no existía la carrera de finanzas como tal, únicamente administración de empresas. Me hubiera gustado especializarme mucho más en el área en la que actualmente estoy, porque a pesar de ello tuve que continuar actualizándome con cursos, actualizarme con especializaciones y demás. Porque antes la universidad no tenía esa oportunidad o ese tema de estudio como tal. Me quedaría con mi misma carrera. ¿Qué mensaje le darías a las niñas o mujeres si están empezando su vida estudiantil? Básicamente las niñas tienen muchas aptitudes y cualidades, padres como estudiantes. Es muy importante que según toque apenas el talento, el 99% es la práctica. Considero que mientras más se practiquen las cosas, nosotros podemos llegar a ser mucho mejores hoy por hoy y hacia el mundo globalizado en el que estamos. Muchas mujeres han ocupado puestos muy importantes. Considero que esa práctica, el tener una lectura constante, el tener la pasión por las cosas que hagamos, nos va a permitir llegar a los objetivos que tengamos y, ¿por qué no?, superarnos a nosotras mismas. ¿Qué ha sido lo más difícil que se presentó en el transcurso de su carrera? A ver, considero que lo más complicado fue mi carrera universitaria por el aspecto económico. Era bastante limitado el poder pagar las cuantías de un semestre educativo. Sin embargo, cuando tú te aferras a un sueño, el llegar a tener tu título profesional, te permite buscar alternativas. Para ello, en pro de conseguir estos recursos, accedí a una beca en la universidad por notas. Así también me apalanqué con el IESA, es una institución o, bueno, un crédito educativo que actualmente existe. Entonces, apoyada por estas dos alternativas, permití concluir mis estudios, lógicamente, para en mi vida profesional poder cancelar estas obligaciones. Creo que eso fue lo más duro que tuve que sobrepasar. Y, lógicamente, el esfuerzo diario que tienes que poner para no defraudarte a ti y, obviamente, a tus padres en cuanto a las calificaciones y llegar hacia la consecuencia de tu objetivo, que en la universidad es obtener tu título profesional. Gracias.